La verdad que sí, merecíamos o queríamos ganar este partido porque era un partido clave para nosotros, porque veníamos de dos empates donde nos ponían ahí arriba, pero bueno, felices por los tres puntos y felices por el equipo. Al final, para ganar los partidos hay que trabajarlos de minuto cero y nosotros lo hemos hecho porque sabíamos que aquí es un campo muy difícil, encima el entrenador nuevo, pero bueno, creo que hemos hecho las cosas bien y merecíamos ganar. Yo siempre lo he dicho, que ellos nos empujan muchísimo, pero nosotros tenemos que seguir a esa línea porque sabemos muy bien que ellos están con nosotros. Ahora más porque ya no quedan muchos partidos y estos partidos ya son claves y encima jugamos en casa con nuestra gente y nada, a por más.